Soy Débora desde el taller de Iconos y Cirios, grabando este vídeo para trazos vivos. Y hoy vamos a hablar de libros de iconografía. Lo primero contaros que tenemos una extensa biblioteca sobre libros de iconografía. Esto es en parte gracias a mi padre, que mucho antes de que yo cogiera un pincel, ya compraba cada libro que encontraba y se lo regalaba a mi madre. Gracias, papá. Esto sumado a mi afición por la lectura hicieron que antes de aprender a escribir un icono, yo ya conociera su valor, su sentido, su historia y fuera un tema que terminara apasionándome. Tanto es así que ahora soy yo la que compra y devora cualquier libro de iconografía que encuentra. He llegado aquí porque te interesa la iconografía oriental. Es más, si estás aquí porque escribes iconos o porque te gustaría llegar a realizar, pintar o escribir un icono bizantino, voy a darte las claves. Los libros fundamentales, los más básicos y también los más específicos. No te preocupes por ir copiando los nombres de los libros mientras yo lo digo. De hecho, no sé si voy a saber muy bien pronunciar algunos de los nombres de los autores, pero te voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo. Y en él vas a poder ver los autores, el nombre del libro, las editoriales de todos los libros que yo nombre en este vídeo. Para que te sea más fácil buscarlos y encontrarlos. Empezamos con los más básicos, pero que para mí han sido muy importantes. Son pequeños libros que me han acercado al sentido más espiritual e íntimo del icono. Todo de una manera muy personal, como este de La belleza del señor, Rezar con los iconos, de Henry J.M. Neuwen. Recuerdo el verano en el que leí este libro. Fue un compañero. Está lleno de experiencia, es cortito, fácil. Me parece un libro perfecto para regalar. Muy parecido a este y acercándose de una manera más directa a un icono concreto es Icono María Puerta del Cielo. Y también el icono Imagen de lo Invisible, de María Donadeo. Este último que he nombrado sí que nos habla un poquito más de la técnica y recorre algunos iconos. Si queremos profundizar un poquito más, tenemos El mundo del icono, de Editorial San Pablo y escrito por diversos autores, entre los que destacan Gaetano Passarelli y Tania Belmax. Este libro es muy básico, es un recorrido histórico muy correcto, pero que está como aderezado con pequeños detalles que lo hacen un libro muy curioso, muy dinámico y fácil de leer. Por ejemplo, a mí me sorprendió leer cómo San Juan recibe una carta de uno de sus discípulos diciendo que tiene un retrato suyo. Y San Juan lo reprende, diciendo que ese retrato que tiene solo capta su parte carnal y no su espíritu, que él mismo le conoce. O también nos cuenta cómo comienzan a escribirse los iconos de vidas de santos a través de los manuscritos cuando se empiezan a transcribir sus vidas y que tienen unas pequeñas ilustraciones. Bueno, todo esto nos centra mucho más en la historia del icono. Un libro mucho más profundo, mucho más oriental. A lo mejor para este libro hay que conocer un poquito más esa espiritualidad. Hay que conocer un poco más de base el icono. Pero es un libro increíble. Es este. Sentido e Historia. Y siguiendo en esta sección, que parece que nos habla un poco del sentido del icono, de su historia, tenemos a Uspensky y Teología del Icono. Bueno, como veis, lo tengo con un lápiz. Y una hoja, porque este libro es para estudiar. Me parece un libro imprescindible para los escritores de iconos. Es bastante extenso. Es denso de información, pero porque es muy espiritual y muy teológico. Pero a la vez toca el icono. Uspensky realizaba iconos. Y eso se nota. Al final quiere poner al icono en su sitio. Este libro, además, tiene una perspectiva que yo en otros autores no termino de ver. Y es que no se queda solo en la parte catequética, no se queda solo en el símbolo. Sino que a través de la historia del icono lo desmenuza. Te está hablando de tradición. Te está hablando de composición. Te está hablando del sentido propio del icono, del día a día. Ahora vamos con libros más específicos. Libros que nos hablan de la catequesis y del símbolo del icono. Estos libros nos van a ayudar muchísimo a entrar en los iconos. Hacerlos más compañeros en el lugar. Es verdad que yo a los iconógrafos les recomendaría. No os quedéis ahí, no os quedéis solo en la catequesis. No os perdáis la parte técnica, la parte teológica, la parte litúrgica del icono. Y en esta categoría empezamos por la fe según los iconos. De Iván Rubnik y Tomás Spitlick. Este libro es un paseo por numerosos iconos. Y nos los traen de frente a nuestra vida. Hacen que el icono salga para acompañarnos. Así es que cuando te están explicando la crucifixión, te están hablando del sufrimiento de cada hombre. De cada uno de nosotros. Y es imposible que este libro no toque tu vida. Igual que este, iconos y santos de oriente. También hacen un recorrido por distintos iconos. Pero no se para en la catequesis, sino en el símbolo. A mí me parece un libro perfecto para consultar. Un clásico que muchos dicen que es imprescindible. La perspectiva invertida. Para mí no es un libro imprescindible. De hecho, Uspensky se detiene a hablar del icono en las primeras páginas. El resto del icono cita diversos autores de la historia del arte para defender esa ruptura de la perspectiva que tanto llama la atención en los iconos. Es un libro muy fácil de leer. Muy entretenido. A mí me han gustado mucho las notas que tiene al final del libro. En esta sección del símbolo tenemos que meter a iconografía del cristianismo. No es un libro que hable propiamente del icono bizantino, sino del arte sacro en general. Pero es un muy buen libro de consulta a la hora de consultar atributos, por ejemplo, de los santos. O para ver cómo se representan algunos pasajes de la Biblia. Y bueno, este libro me parece... Es una pasada de Gaetano Passarelli, festividades bizantinas. En este libro vamos a encontrar la explicación de diversos iconos. Además, se va mucho a... ¿Por qué se representa así este detalle de este icono? Pues porque había un himno en el siglo V que cantaba esto y entonces se representa así. Por ejemplo, en el bautismo, el Jordán, porque está de pie, ¿no? Bueno, mi madre dice que este, junto con el mundo del icono, hacen una pareja perfecta. Gaetano Passarelli y algún que otro autor también han escrito estos libros, que son pequeñitos. Y cada uno está dedicado a un icono concreto, profundizando en él. Son libros muy cortitos, muy específicos. Son libros muy de oración también, no tanto de estudio, que hemos visto libros muy densos. Estos son más de oración. Y si te atrae un icono en concreto, yo te recomiendo estos libros. Viene un libro con el que me divertí muchísimo y disfruté mucho leyéndolo. Y es que Teodoro Abu Hurra era un obispo del siglo IX. Escribe este tratado que está dirigido a cristianos que viven en un ambiente donde el islam está cogiendo mucha fuerza. La mayoría de sus vecinos son también judíos. Y entonces Abu Hurra, este obispo, les explica por qué pueden venerar los iconos con ejemplos además muy cotidianos y muy sencillos en su lengua, ¿no? Que era el árabe. Y bueno, es un libro escrito hace mil años y que a mí me parece muy actual y muy fácil para comprender uno de los fundamentos de nuestra fe. Y ahora voy a hablaros de manuales de iconografía. O sea, libros específicamente para escritores de iconos, para iconógrafos. En primer lugar, este no sabía bien si meterlo dentro de los manuales de iconografía porque no se centra tanto en la técnica. Es el libro de George Cordis. Un iconógrafo actual que escribe el icono como comunión. Y nos explica un poco qué es lo común en el icono, qué es lo imprescindible. Lo bonito también que tiene este icono es la explicación de las composiciones y los dibujos que están sacados de un manual antiguo de iconografía. Bueno, es una pasada. El más básico sería Introducción al mundo de los iconos de María Luisa Villalobos. Es un libro muy cortito, muy sencillo, introductorio, básico, pero que nos va a ayudar a centrarnos en cómo se escribe realmente un icono. Y en escala de información que nos da, después estaría Gianluca Busi y La señal de Jonas. Es un libro muy actual con algunas fórmulas de pigmentos. Primero da un repaso por la historia del icono y luego ya se centra en cómo se pinta un icono. Es un repaso rápido, pero nos ayuda mucho a conocer nombres, vocabulario, a centrarnos con la técnica. Creo que es un libro muy bueno para asentar las bases. Y luego está el manual de Aidan Art, que se llama Técnicas del icono, solo está en inglés. Es un libro enorme, no es un libro de lectura, es de consulta. Y es el más extenso que yo he visto hasta ahora sobre técnica. Va desde cómo preparar la tabla, qué pigmentos hay, qué simbolizan los colores, qué técnicas se utilizan, cómo se realizan los dibujos, los barnices, qué inconvenientes tienen. Además tienen muy buenas imágenes. El único pero que yo le pongo es que está en inglés y por otra parte que es un libro tan extenso, con tanta información que cuesta centrarse. Y si todavía no hemos comenzado a escribir iconos o todavía no lo tenemos muy claro, este libro puede hacerse nos bola y nos puede liar, porque nos está dando mucha información distinta. Nos está dando, por ejemplo, distintas técnicas o maneras de hacer las cosas y a lo mejor no lo sabemos interpretar. Y bueno, aparte de los libros citados, yo soy mucho de comprar libros específicos de una galería o de un estilo. Por ejemplo, libros del icono ucraniano, libros de la galería de Teterkov, libros del icono ruso en específico. Espero que este vídeo os ayude a los que os habéis acercado porque os interesa este mundo de la iconografía oriental, el color, el significado de las cosas en los iconos y también a los iconógrafos que estéis por aquí. Si pensáis que hay algún libro imprescindible sobre el icono oriental que yo todavía no tengo, por favor, déjame en comentarios. Y por último, animaros a leer, sobre todo a los iconógrafos. Me parece que a veces hay tanta información, sobre todo aquí en internet, que se vuelve desinformación. Y creo que la lectura de libros de iconografía nos ayuda a que no se desvirtúe el icono, a asentar bases, a apoyarnos en grandes autores a la hora de realizar nuestros iconos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!